Miedo a ser feliz Miedo a tenerla junto a mí Sentir todo su ser Besar toda su piel Es algo que nunca me perdonaré Ya nunca Pienso y miro atrás Me arrepiento pero tú no estás Ya nunca volverás No puedo aliviar El dolor que siento Hacia mi pesar Secó mi cara Y miro al mar Pasan los días Y así las horas Sin saber qué hacer Canto y olvido Gran pena Como un ayer Pues con llorar No volveré A verla más Otro amanecer Otro amanecer Otra noche sola y sin tu amor Sin escucharte quiero Sin percibir Sin percibir tu olor Esto es lo que tengo Por mi amor Por mi ambición Por mi ambición No volveré Pasan los días Pasan los días Y las horas Sin saber qué hacer Canto y olvidaré Gran pena No volveré Como un ayer Como un ayer Pues con llorar No volveré A verla más A verla más